La nueva ofensiva económica de Nicolás Maduro se enfoca en tres pilares, en reactivar la producción, controlar el sistema de abastecimiento y controlar los precios justos. Sin embargo, detractores aseguran que las medidas no impulsarán la agónica economía que hoy tiene en vilo a la nación latinoamericana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció nuevas medidas económicas para Venezuela. Según el mandatario, hay 11 pilares fundamentales para desarrollar un modelo económico justo en la nación. Maduro señaló que la iniciativa estará enfocada en áreas como la petroquímica, agroindustria, alimentos, construcción, autopartes, las grandes misiones, educación y tecnología. Aunque la iniciativa ha sido celebrada por el chavismo, algunos analistas y empresarios han señalado que aún existen dudas de que la denominada nueva ofensiva económica pueda ayudar a superar la difícil situación que enfrenta el país, en medio de una crisis politizada por las protestas callejeras que llevan más de dos meses. Este anuncio ocurre en un contexto de una compleja situación económica, caracterizada por una desbordada inflación que alcanzó en febrero una tasa del 57,3%. Severos problemas de abastecimiento de alimentos y otros bienes básicos, un fuerte déficit fiscal y la deficiencia en el mercado cambiario. Venezuela culminó el 2013 con un crecimiento del 1,6% del PIB, muy por debajo del registro de 2012, que había sido de 5,6%. Maduro puso en vigencia a inicios de año una ley de precios justos, que establece ganancias máximas del 30% para los empresarios, y creó una superintendencia nacional de precios justos para garantizar el cumplimiento de la nueva regulación. Además de un fuerte control de divisas, que para muchos expertos ha generado escasez y retiro de algunas multinacionales del mercado venezolano. Lo que para algunos expertos, este tipo de medidas no lograron detener el avance de la inflación, y por el contrario, agudizaron los problemas de desabastecimiento en el país sudamericano. Debatimos este tema. Saludo desde Miami, Florida. Alberto Bernal, economista, director de investigación y socio de Baltic Capital Markets. Desde Caracas nos acompaña Alexander Torrealba, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y sigue con nosotros Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América desde nuestros estudios en Washington. Señores, gracias por estar con nosotros. Señor Bernal, bienvenido a Suma la Noticia. Sabíamos que estaba un poco delicado de salud y nos encanta tenerlo de vuelta. Andrea, muchas gracias por los buenos deseos y mil saludos a toda la audiencia en Latinoamérica. Las medidas, la nueva ofensiva de Nicolás Maduro, señor Bernal, es un reconocimiento de un grave problema económico que ya no solo lo dice la oposición o los gremios económicos, sino que ya viene del propio gobierno. A ver, Andrea, yo pienso que es más de lo mismo. Es extremadamente desafortunado ver que la administración del señor Maduro no entiende cuál es el problema de base de toda la situación en Venezuela. El problema de Venezuela es que no existe absolutamente nadie en el mundo, nadie, Andrea, no existe nadie que vaya a tener la locura o ser tan completamente irracional de invertir un solo centavo en el sector real de Venezuela. ¿Por qué? Porque todos nos acordamos del señor Maduro diciéndole al pueblo de Venezuela vayan y saquean estos almacenes que están cobrando precios injustos. O sea, el señor Maduro le decía a la gente vaya y ataque todo lo que suene a capitalismo, todo lo que suene a inversión, todo lo que suene a comercio. Cuando uno sabe eso, así le llamen y llamen la nueva revolución económica, lo que sea, como lo quiera llamar el señor Maduro. Uno jamás se va a olvidar de eso y, por lo tanto, no va a haber ningún cambio. Por ejemplo, Andrea, a estas alturas ya ni siquiera está publicando el Banco Central de Venezuela el índice de escasez. ¿Sabes por qué no lo está publicando? Porque es tan patéticamente alto. O sea, en Venezuela tienen índices de escasez que ni siquiera se ven en países en guerra. ¿Por qué? Porque nadie produce, porque sabe que en un sistema como el que quiere implantar Maduro no hay capacidad de ganar dinero y, por lo tanto, nadie trabaja ni nadie produce. Señor Torrealba, diputado, gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted de lo que ha hecho el señor Bernal? Y aparte quiero sumar algo. El presidente Maduro ha dicho que esta es una nueva ofensiva que apuesta a producir más y producir mejor. ¿Venezuela está listo para eso, para producir más y producir mejor? Por favor, bienvenido. Gracias por la invitación, Andrea. Gracias. Bueno, primero hay que cuidar de los parámetros. La discusión. El efecto que el economista, el poder de San Blanco, diga su punto de vista, pero de nosotros, de esa manera, yo creo que un poco fuera de sitio. Primero, hay una realidad económica, también hay una realidad política y también hay una situación, pues, producto de esa realidad política que ha venido en el antes. Un escalado dentro del proceso de la paz y de la tranquilidad de los venezolanos y dentro de los procesos de producción e incluso los procesos de comercialización. Una de las cosas que sí es cierta es que nosotros hemos venido trabajando en función de la prosperidad del país, en función de mejorar la calidad de vida, y eso se demuestra cuando nosotros venimos en una situación de mejora, de la capacidad de adquisición del venezolano. Este es uno de los pocos países, que no lo vive el economista, que anualmente aumente el salario en la inflación. Otra de las grandes verdades, porque no estoy ahí, es que aún con toda esta guerra, la economía que tenemos aquí, se ha logrado mantener el abastecimiento de alimentos y el establecimiento de los precios justos, que es muy importante que se diga que no se trata de la ganancia brutera o especulativa, sino que se trata del precio justo que debe ganar cada empresario según su producción, y según también las normas y reglas que ríen la materia económica en cada país. Eso es sumamente importante entenderlo, y con respecto a lo que ha hablado nuestro presidente, nuestro presidente poderista, Maduro, es cierto, con nosotros ahorita entramos en una nueva ofensiva para lograr posicionar principalmente la producción en el lugar que debe estar, el abastecimiento y los precios justos. Con respecto a la producción, nosotros hemos dado un esfuerzo como gobierno en la activación de varios años de producción que vivían desde hace ya varias décadas, antes de que nosotros en el gobierno perdieron, pero no son totalmente sueltos, y por eso que estamos en el momento de recuperar como el padre. Diputado, regáleme unos minutos para poder debatir más el tema y tener la oportunidad de que todos podamos hablar. Quiero dar la palabra a la señora Patricia Dalmasi. Patricia, bienvenida nuevamente a este bloque. Maduro aseguró que el modelo socioproductivo, socialista que está implementando en Venezuela, que se ha implementado en Venezuela durante todos estos años, ha demostrado que es superior al modelo neoliberal y capitalista. Basándonos en lo que ha dicho el señor Bernal, y vemos también la otra cara, los números, los ejemplos que nos da el diputado Torrealba, ¿eso es una frase cierta, es una frase con la que podemos estar de acuerdo? No creo, Andrea, si vemos por ejemplo el caso de Cuba, que es el modelo que está siguiendo el presidente Nicolás Maduro o el gobierno venezolano, pues aquellos turistas o que puedan ir a la isla a visitarla, se van a dar cuenta de que la situación es paupérrima, que está todo racionado, que no hay productos de alimentos, es lo que está pasando ahora justamente en Venezuela, que los salarios son mínimos porque no vale nada el peso cubano, es lo mismo que está pasando con Venezuela. El modelo ya ha sido requete comprobado por la historia, no tan solo en el caso de Cuba, sino en el caso de los países de Europa del Este, de la ex Unión Soviética, visiten esos países, ya han pasado muchos años, más de una década luego que cayó el muro, y hay estructuralmente edificios acabados, hay todavía mucha pobreza, están saliendo, están surgiendo, los que están surgiendo son los que están tomando medidas económicas de mercado y atendiendo más medidas que son racionales desde el punto de vista de una economía global. Desde fuera todos los indicadores aparecen decir que en Venezuela la economía está colapsada. Ahora, señor Bernal, los opositores piden a Maduro justamente con esta nueva ofensiva que va a implementar o que va a hacer pública una rectificación profunda en la economía. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a rectificar? Ay, Andrea, es que desafortunadamente esto es tan patético. Mira, el diputado Torrealba habla que dice que dio una mejora del poder adquisitivo. Yo no sé de qué está hablando. El salario mínimo en Venezuela en este momento es de 50 dólares. Solamente el salario mínimo de Haití es más bajo que el de Venezuela. El salario mínimo en Brasil es casi de 500 dólares, en Colombia es 350, en Chile es 450. Venezuela se está empobreciendo. El país del mundo con mayores reservas de petróleo tiene un salario mínimo de 50 dólares. La inflación ni siquiera la está publicando el gobierno de lo alta que es. El índice de escasez no lo está publicando porque sabe perfectamente que no es. Uno habla con los amigos venezolanos y sabe que tienen que hacer tres horas de cola para que les den una pierna de pollo. Este sistema colapsó y yo no entiendo qué es lo que está tratando de hacer este señor Maduro sabiendo que todos los países que trataron de hacer esto en el pasado simplemente no funcionó. El socialismo, el comunismo que está tratando de implantar Venezuela no funciona. Entonces, lo único que puede desalcar a Venezuela de esta situación tan completamente paupérrima es un cambio total de las reglas de juego económicas. Tienen que mandar a una persona de mercados a manejar la economía en este país. Tienen que reprivatizar todo lo que el difunto Hugo Chávez expropiaba. No se nos olvida ese clip de televisión en el centro de Caracas de Hugo Chávez diciendo expropiese, expropiese con el dedo hablando de todas estas propiedades privadas que él decidió por X razón sin ningún litigio, sin ningún derecho, sin ningún cumplimiento de los derechos de capital de las personas expropiarlo. ninguna persona lógica invierte en un país como Venezuela porque todos sabemos que es un modelo fallido y desafortunadamente para el diputado Torrealba cada día y cada día que sigan tratando de implantar esto van a generar aún más pobreza y aún más sufrimiento en el país que más reservas de petróleo tiene. Ojo, déjame repetir eso, es que es increíble que el país que más petróleo tiene en el mundo esté en esta situación tan paupérrima. Ah, bueno, primero nosotros les acuerdas de que nosotros ganamos 50 dólares de salario. Increíble la barbaridad. Yo no viví en Venezuela ni se conoce la realidad de Venezuela. Segundo, lo invito a la persona que venga. Si le queda así como ese que dura una hora o dos horas para una pieza de polio. Aquí lo que se ha aumentado es la producción, bueno, el consumo, digámoslo así. En la producción tenemos problemas. Es una realidad que nosotros no nos gustamos porque todos los países tienen problemas a nivel de la producción. Es más, a nivel internacional el problema de abastecimiento de alimentos no es un problema normal de Venezuela. Pero hay dos cosas que nosotros queremos hacer un impacto. Que de verdad nos hemos propuesto que la producción aumente y se ha aumentado y ahí están las estadísticas. Se dicen las estadísticas. Es muy fácil. Y una de las cosas que demuestra es que en este país la producción de alimentos y nada más la producción de alimentos sino otros grupos incluso que no tienen que ver con los alimentos se ha aumentado la producción de este país. Simplemente cuando uno observa por ejemplo el consumo per cápita anual de los alimentos de lo que dice la misma FAO de lo que dice la gente de la 1 que parece que no se leen eso también de que en Venezuela incluso la gente está haciendo las tres comunidades diarias. Nada más eso no. Lo del salario que a mí me parece bastante importante que la persona estamos aproximadamente entre los 150 el salario base sin incluir la cesta de alimentación y los otros beneficios que se dan por ley. Entonces en este país ¿qué es lo que ha dicho yo realmente? Que se está poniendo orden. Se está poniendo orden. La señora que habló anteriormente que habló del modelo cubano y nosotros mantenemos nuestro modelo y nuestra forma y nuestra estructura desde cultura y de sociedad. Entonces no hemos permitido que dentro del consejo de apoyo que está dando el pueblo cubano que es un proceso maravilloso que nos ha ayudado mucho a entender incluso el proceso social se incluya dentro de la política la visión de ellos porque ellos tienen su visión y nosotros tenemos la visión de nosotros. Ahora lo que es cierto es que tienen que hablar con bases tienen que realizar la visión y nosotros hemos estado haciendo un gran esfuerzo y ese esfuerzo ya se ve en el pueblo venezolano cuando tienen posibilidad de adquirir su alimento hay un desastrescimiento que es causado por una guerra económica y eso sí lo saben ellos mismos porque ese señor que está hablando que no lo conozco ¿verdad? No sé si hasta dónde conoce a Venezuela lo que sí sé es que lo que ha dicho fue una barbaridad en cuestión de lo que es sobre el proceso económico y de la calidad de vida que sí se han dado en este país y lo ratifican cada vez que uno revisa las estadísticas sí señor Bernal el señor diputado dice que se está poniendo orden y yo también quiero ir un poco más allá se me acaba el tiempo pero el presidente Nicolás Maduro ha dictaminado no es esta la primera ofensiva económica que se produce ha tenido otras leyes por ejemplo solo una la ley de precios justos ¿esa funcionó? ¿hizo algo? para nada es que no funciona absolutamente nada ahora yo le digo al diputado que por favor le diga a la audiencia ¿cuánto es la escasez en Venezuela? él está en el gobierno díganos ¿cuánto es la escasez? por favor diputado díganos aquí se está bueno algunas publicaciones conteste conteste diputado conteste diga el número doctor pero hay que hablar también vamos a hablar de la escasez pero ese número existe no, no dígalo dígalo por favor cuéntele diga el número doctor por favor vamos a hablar de eso y de allí partimos qué es lo que está pasando si tú tienes plata y que la gente a medida que tiene plata adquiere su producto si se consigue ¿cuánto es la escasez en Chile doctor? ¿cuánto es la escasez en Chile? señor Bernal ¿cuánto es la escasez en Chile? ¿cuánto es la escasez en Panamá? ¿usted maneja la cifra señor Bernal? ¿usted maneja la cifra? sí claro el último número es que ya el Banco Central ni siquiera lo está publicando el 30% no se consigue uno de cada tres productos en Venezuela uno de cada tres ni siquiera en los países en guerra se ve ese nivel de escasez yo le pregunto al diputado ¿por qué no dice el número? diputado dígalo nosotros en la asamblea aprobamos hemos aprobado créditos para resolver el problema de la abastecimiento y se ha logrado mediante el ministerio mediante el ministerio de alimentación y la estructura que se tiene se ha logrado abastecer al colosino y en esta idea habría una guerra civil por delante según lo que usted dice pero sería importante conocer esas sería importante conocer esas cifras directamente desde el Estado ¿por qué no dice la cifra? nos las queda debiendo ¿por qué no dice la cifra? me parece nos las queda debiendo y yo les quedo debiendo mucho más tiempo de este programa porque tengo que despedir gracias a Alberto Bernal economista director de investigación del socio Baltic Capital Markets nos acompañó desde Miami, Florida también estuvo con otros Patricia Dalmas y desde nuestros estudios en Washington y al diputado Alexander Torrealba diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela quien me queda debiendo unas cifras lo tendremos próximamente en el programa mil gracias a ustedes por haber estado con nosotros soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con más temas de debate